Hola de vuelta, querido o querida suscriptora ¿Por qué haces ese saludo, no? ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Todo cheto? ¿Todo piola? Vamos a escuchar Duki Sold Out Dates Producido por Anestesia Audiovisual ¿Estoy grabando? Buen día, estamos filmando un cortometraje ¿Cuánto piensa usted que vale una palmera? Señora, ¿cuánto vale una palmera para usted? ¿Cuánto dice que vale una palmera? ¡El Duki Youtuber! ¡No! Ahí viene la melodía, empieza a... ¡Uy! ¡Papá! Esos conciertos me encantan Sold Out Dates ¿Quién pensó que iba a ganar el juego? ¡Ya me lo llevé! ¡Mamá no para de contar que sale en diario y en TV! ¡La fama me dio soledad! ¡Diezas putas no va a volver! ¡Adivinen quién pagó mi chain! ¡Sol out date! ¡Sol out date! ¿Y quién pensó que iba a ganar el juego? ¡Ya me lo llevé! ¡Mamá no para de contar que sale en diario y en TV! ¡Sol out date! ¡Sol out date! ¡Sol out date! ¡No hable mi nombre! ¡No sabe nada! ¡Porque esto yo me lo pagué! ¡Y hacer pa el piquete de la joya! ¡Dame la cadena! ¡Yo me lo pagué! Todas esas views compradas en plata por mas digitales ¿Qué? No sabe nada por qué esto yo me lo pagué De hacer pa'l piquete la joya también la cadena yo me lo pagué Todas esas views compradas en plata por más digitales yo no la pagué Vivo de sold out dates Vivo de sold out dates ¿Quién pensó que iba a ganar el juego? Llámelo y a ver Mamá no para de contar que sale en diario y en TV La madre de Duki Orgullosa de su hijo ¿Ves a acordar a la vez que dijo Sandra no te ha cumplido más que sea Oye, claro, risa que la idea Clave Solo days El goteo 2.0 es esto Uh, esta alta toma Alta edición Hace bastante tiempo que no me gustaba una canción de Duki O sea, que no me llamaba la atención Está buena la canción Está, 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 está Ricky Eh, es como un goteo 2.0 Está, está buena, está buena, me gustó Tiene una melodía ¿Por qué mostraba esto? 130 lucas, hermano Los que me siguen en TikTok saben que significa 130 mil dólares Vayan a seguirme a TikTok, arrobaalexichino Eh, bueno El tema le voy a poner un 9, 9, 10 El videoclip, eh, bueno Básicamente un video simple, ¿no? Pero tiene una edición muy buena De la gente de audiovisual Eh, bueno Básicamente eso Está, está bueno el tema Lo apruebo, lo apruebo Duki viene ahí Así que bueno Esta fue la video reacción a goteo 2.0 Sold out days Así que bueno Muchas gracias gente por ver Dale like Suscribite Suscribite Importante Activa la campanita Y nos vemos hasta el próximo video Adiós ¡Gracias!